Es que mi blog está caliente Los tiempos no son los de antes Es que mi blog está picante y los menores ahora coño con valor Pa' secuestarte un presidente Es que mi blog está caliente Los tiempos no son los de antes Es que mi blog está picante y los menores ahora coño con valor Pa' secuestarte un presidente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!